En primer lugar agradecerte Berta por esta entrevista y recién comentaste de que fue como un viaje este retorno a Paraguay y desde que saliste por esta cuestión de la carrera internacional en esta ocasión volviste con el Grammy en las manos ¿Cómo se sintió eso? Te decía al comenzar nuestra charla que hay viajes y viajes y este viaje para mí representa una vida representa también un sueño un sueño que de alguna manera puedo entregarle a mi país concretado en una estatuilla pero también en muchas cosas en muchos discos, en muchos proyectos en muchos, no sé, vi nacer muchos sueños cobijados por la inspiración que generó Paraguay siempre para mí y es muy hermoso volver de esta forma a casa yo ahora recuerdo al ver este video de lo que fue ese día y dije, bueno, ahí vamos y ahí vamos como abriendo una puerta para ver qué pasaba después que abrimos esa puerta nos sentábamos en ese lugar y ya enseguida casi pasó todo esto así que fue como un sueño muy hermoso pasó todo muy rápido Ahora te quiero plantear de nuevo un viajecito en el 2012 recibiste tu primera nominación al Grammy Latino me imagino que habrá sido algo súper increíble hermoso también y si nos podés comentar sobre eso antes que yo hermoso, bueno, nosotros estábamos yo no sigo la ceremonia de nominación del anuncio me crea mucha ansiedad entonces veníamos en el auto me acuerdo con Paquito porque Paquito estaba en Paraguay y justamente el disco era con él y veníamos en el auto y en el auto me avisan que estaba bueno y nada y yo no podía creer era una ilusión enorme y eso que te decían una puerta que se abría y fue realmente una explosión una explosión de alegría una explosión creo que similar al haber logrado las iluminaciones para este último este último disco también una explosión realmente las redes sociales el teléfono la alegría de la gente que aparte encuentra la forma de hacerte saber su alegría entonces de alguna manera se va duplicando triplicando y en fin exponencialmente esa alegría va creciendo y en aquel entonces infelizmente no pudiste ganar la terna ¿verdad? pero 10 años después recibiste esta estatuilia que está acá y en esos 10 años hubo muchísima dedicación esfuerzo paciencia perseverancia para alcanzar el Grammy ¿verdad? ¿y cómo describís la satisfacción el hecho de que todo ese esfuerzo tuvo un resultado ¿verdad? porque en el 2012 hubo el sueño y en el 2022 se cumplió ese sueño lo que se ve es el trabajo fueron cuatro instancias de denominación ¿verdad? que fueron también a proyectos que fueron concebidos con mucho amor hice no sé el disco dedicado a tango hicimos este disco con Paquito Rivera que fue el primero que abrió la puerta después Salsa Roja el disco con la Camerata Bariloche luego ¿verdad? y cada disco como te cuenta su propia historia ¿no? hasta llegar a legado y lo que se siente es eso ¿no? el ver que de alguna manera acariciaste un sueño y de repente podés tocar ese sueño que sensación más hermosa es esa como la personificación de alguna manera sí bueno acá quiero comentarte algo en el disco vos le homenajeaste a dos guitarristas vos sos la primera artista paraguaya en recibir el Grammy Latino y nos develaste a todos en el Día Internacional de la Mujer ¿qué nos cuenta? ¿qué nos dice esa coincidencia? es una voz que merece ser escuchada y que merece tener igual la oportunidad así que que nada pienso más cuántas reivindicaciones que todavía nos quedan ¿no? entonces ojalá que eso sirva solamente para si sirve para una sola cosa este disco que sea para eso ¿no? para para hacer sentir que hubieran mujeres que que lograron dedicarse a su pasión a su a su música a su vocación en tiempos en que quizás no no era lo más corriente que eso sucediera y sin embargo con con condicción fueron adelante siguiendo ese sueño y mira que hermosas historias que se vienen sucediendo a partir de eso ¿no? y queda mucho camino todavía por delante ¿no? sí recién recibiste la condecoración de la orden nacional del mérito la segunda vez ¿verdad? solo que ahora en un grado mayor y te iba a preguntar ¿qué te pasa por la cabeza en un momento como ese? pero acompañé y vi cuando te emocionaste y no podías contener la emoción las lágrimas y después también dirigiste un discurso a todos ¿verdad? pero igual me gustaría hacer esa pregunta ¿qué en esas fracciones de segundo ¿qué pasa por tu cabeza? la verdad es que la imposición de la orden nacional del mérito para mí fue un momento muy emotivo como bien decís porque siento que yo le dediqué una vida de servicio a Paraguay a su música a su arte y a buscar dentro de la música y del arte paraguayo aquello que podía compartir y me di cuenta cuánto poco que se conoce de la voz de Paraguay y cuánto que tenemos para decir y siento que ojalá sean más voces las que las que hablan y las que cuentan de nosotros de nuestras historias nuestra visión del mundo ¿no? y darle las gracias a Paraguay en ese momento que sentía es ese agradecimiento a este lugar a su tierra roja a todas las historias que me hicieron quien soy ¿verdad? con sus luces y con sus sombras ¿verdad? porque este país está impregnado en cada parte de mi ser yo es Paraguay y siento muy profundamente a mi país entonces sentir esa 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 condecoración y poder sentir con eso el abrazo de mi país fue para mí realmente el sueño de una vida sobre el Grammy el día que llegó a tu casa cuando lo quitaste de la caja y lo miraste ¿en qué pensaste? finalmente llegó le esperé mucho porque aparte quería traer el premio a casa quería traer a Paraguay entonces para mí era como completar el círculo ¿verdad? y el círculo se completa hoy al poder presentárselo a ustedes y poder compartirlo con la gente y eso que siempre hacemos poder tocarlo que el Paraguay es tan importante yo no sé si afuera de fronteras sabrán esa característica es nuestra pero nosotros tenemos que tocar para que sea de verdad y eso de alguna manera sucede hoy ¿y hasta cuándo esto está día aquí por Paraguay? quiero llegar hasta el 25 y ya volver a Boston y empezar también con todo el trabajo de empezar a viajar y a tocar conciertos de nuevo entonces ahora quiero respirar este momento quiero respirar de esa arena quiero sentir el sonido de las olas al romperse quiero sentir el perfume del mar quiero apreciar cada una de esas de esas imágenes y esos sonidos y esos perfumes de este momento ¿no? disfrutarlo yo no tengo prisa no tengo apuro no tengo agenda entonces eso me permite fluir mucho con este con este momento y bueno y el viaje hoy es para adentro bueno entonces eso a eso voy ¿cómo ves eso de reencontrarte con los músicos acá de Paraguay ver figuras conocidas caras conocidas? me pone muy contenta realmente es una es un ejercicio muy lindo de poder celebrar con otros su alegría especialmente si somos colegas y nos dedicamos a esta profesión que una de las profesiones más nobles que hay entonces para mí es muy hermoso sentir ese apoyo de mis de mis colegas y el hecho de que podamos juntarnos a compartir la alegría es muy hermoso genial ahora quiero apelar un poco a tu memoria Berta porque el diario Última Hora cumple este año 50 años 5 décadas entonces quería pedirte si nos podrías comentar compartir algún pasaje o alguna algo que recordás ¿verdad? vivido en el diario a través del diario bueno yo desde el diario Última Hora tengo muchísimos recuerdos me acuerdo que cuando viajé al Uruguay hacía algunas notas para el diario Antonio Pecci me acuerdo que facilitó un carnet de acceso a un moco responsable de Última Hora así que en algún momento pude acceder a entrevistar a la gente como su padre a Mercedes Sosa recuerdo que entré a alguna conferencia de prensa de decir acá mira justamente te quiero mostrar esta foto es increíble increíble y tiempo después la volví a ver a la señora Mercedes en fin me acuerdo bien de ese Walkman me acuerdo muy bien ¿te acordás de lo que hablaron ese día? yo no sé pero me tocó mirar el privilegio de estar sé que era bien caradura me senté al lado de la señora tiene la mirada fija sinceramente no recuerdo que pudo ser pero yo estaba fascinada de poder conocer a esa leyenda de la música y mirá hoy quien fue su productor musical su pianista es con quien hemos grabado la historia del tango con quien hemos hecho felicidades que es mi querido Poppy Fattop o sea como las cosas nos van encontrando de nuevo y en otro lugar dicen siempre que la vida es como una escalera caracol vos vas pasando por lo que crees que son los mismos lugares pero no es siempre igual siempre es distinto solamente decirte que este fue un viaje que lleva mucho tiempo y vos te vas encontrando con ángeles que te dan una oportunidad con gente que te hace tu primera entrevista me acuerdo de Pastoriza una gira mágica y misteriosa se llamaba una de las notas que la primera que debe haber hecho importante me acuerdo también de alguna nota que publicó Aníbal Caruso Campo una crítica después un concierto se fue en el diario de última hora también y en esos momentos esas notas esas críticas esos comentarios esas oportunidades fueron dándole ilusión regando la ilusión entonces quiero agradecerles por el camino y por haber de alguna manera creído en lo que en aquellos momentos empezaba a esbozar musicalmente así que gracias por apostar a mí gracias por la confianza y eso también es a ustedes muchísimas gracias ahorita